Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Otra vez Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Y una vez más Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Quisiera ser tan linda como la luna ¡Ey, ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey, ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey, ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta Que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna En la granja de mi tío Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados El naranja de mi tío, i-a-i-a-o El naranja de mi tío, i-a-i-a-o Unos gatos hacen miau, i-a-i-a-o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados miau, miau En la granja de mi tío, i-a-i-a-o En la granja de mi tío, i-a-i-a-o Unos gatos hacen miau, i-a-i-a-o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados miau, miau En la granja de mi tío, i-a-i-a-o En la granja de mi tío, i-a-i-a-o Unos gatos hacen miau, i-a-i-a-o Con miau aquí, con miau allá Unos gatos hacen miau, i-a-i-a-i-a-i-a-o En la granja de mi tío, i-a-i-a-o